Y tiene que ver con un hijo que finalmente acaba con la vida de su madre, esa persona que alguna vez lo tuvo en su entraña, con una cantidad de puñaladas que se ve claramente lo que cargaba dentro este sujeto. Tenemos el testimonio para poder, no sé si entender o por lo menos captar qué es lo que puede haber pasado por la cabeza de este hijo, que me cuesta decirlo, hijo que mató a su madre de esta manera. Fabricio Escajadillo tiene esta terrible historia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Le pides perdón a tu madre? ¿Le pides perdón a tu madre? ¿Le pides perdón a tu madre? Una sonrisa sin culpa es toda la respuesta que este chiquillo le da a Latina cuando es metido él y sus manos asesinas por la puerta del maranguita de Piura. Toda respuesta después de haber confesado con hielo en la sangre que fue él quien mató a su madre hasta dejarla así. ¿Qué pasó por la cabeza de este muchacho a poco de cumplir la mayoría de edad? Alumno del quinto de secundaria, para dejar así a la mujer que lo amó y crió y como si fuera poco, contárselo luego con puntos y comas a la policía. ¿Quién es este de quien lamentablemente no podemos mostrar la completa cara de mosca muerta? Pero sí su historia macabra, ocurrida el pasado viernes 9 de marzo, momentos antes en que la esforzada madre vendedora de Udic que va a ser matriculada a este cuervo a su colegio. El viernes pasado esta urbanización de clase media en Piura ha sido testigo de un horror. Esta casa, en plena urbanización de los educadores, fue testigo de cómo una madre murió con 31 puñaladas venidas del brazo de su hijo de 16 años. Un muchacho conocido hoy por la policía de esta ciudad como el cuervo de Piura que mató a su madre por celos. Blanca Selly Hidalgo, de 55 años, era ella. Ex profesora de primaria en Piura, acababa de viudar hacía dos años luego que su esposo y padre de sus cuatro hijos muriera de cáncer. La fiscalía nos ha contado que a los 9 años este chiquillo vio a su madre coqueteando con otros hombres estando su padre aún en vida. Y ahí empezó el odio. Dicen fuentes de la fiscalía que después de la muerte de ese hombre, la señora Selly trató de rehacer su vida hasta el mismo día de su muerte cuando el menor de sus hijos, minutos antes de irse con ella a matricular, la oyó hablando por teléfono con un amigo. Un amigo cariñoso que siempre la llamaba, dice el propio muchacho en su declaración, para luego decir que ese último detalle fue el que gatilló su gana de acabar de una vez con ella y vengar a su papá. El tío llega un momento en el cual señala y él dice la mato o no la mato. ¿La mato o no la mato? La mato o no la mato. Entonces había un sentimiento ya desde muy corta edad de hasta cierto rechazo a su señora madre. Cuando tú llegas al cuarto, ¿dónde estaba tu nombre? Sentada en mi cama. Estaba arreglando su mamá y estaba poniendo. En ese momento yo me fui a la parte de mi espalda para que no me vean y estaba decidiendo hacerlo. Tenía que ser ya. ¿Qué estaba haciendo? Creo que estaba a punto de maquillar o algo así. Decidido a hacer lo que tenía que hacer, dice este muchacho, al ver a su madre maquillándose después de esa última llamada. Y este, de pronto se paró. Yo le dije el cuchillo a lo que yo tenía, yo lo tenía en la mano. Lo que yo quería hacer era darle un, le quería darle el cuchillo en la nariz. ¿Y qué? ¿Qué pasó? En lo que se paró, me puse más nervioso porque yo no había dado cuenta, pero, este, sigo caminando de frente, como no había visto. Y por el día yo estaba con una chamba negra, manga larga. Pues lo que hice es esconder el cuchillo por debajo. Esta es la habitación que madre e hijo compartían. Ambas camas y aquel ropero con el espejo junto a la ventana que ha acabado manchada con la sangre que brotó tras aquel primer fallido cuchillazo. El chico no le alcanzó la laringe, sino apenas un costado del cuello. Hace el ataque, ingresa una cuarta parte del cuchillo que tenía, acá en la parte de la calle de Ural. El chico no le había dado cuenta, estaba muy nervioso. Ella comenzó a gritar y comenzó a sentir que era bastante sangre. Y, pues, la sangre que veía, me desesperé y perdí el control. Y, pues, automáticamente, comenzó a sentir que se le cayera. ¿Por cualquier parte de su cuerpo que le cayera? Sí, por el... ¿Luego qué pasó? Lo que yo le convivía era retirar nuevamente un cuchillo en el rostro porque no había estado absolutamente ninguna puerta. Fue en dirección hacia... Me imagino que se trataba de subir hacia la calle. No, ya sé, pero tú dices nuevamente esa que el cuchillo... Ah, del rostro conmigo. ¿Del rostro? La policía calcula que en esa primera andanada de cuchillazos, el cuervo le asestó al menos 15 cortadas y puñaladas a la madre en rostro, cabeza, brazos y cuello. Pero hasta ahí, ella no murió. Ella, al contrario, trató de huir. Entonces la señora sale, entra en pánico, grita, y uno de sus hijos también estaba en el lugar de 22 años. Estabas durmiendo. ¿Y ahí por qué sales? Porque se hacía un grito en la parte de atrás. Mi primera razón es que pensé yo que estaban robando algo. Y he tratado, pues, el primero me pregunté, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y ella me responde, yo no sé por qué lo hizo. Yo no le he hecho nada. Yo no sabía, pues, por fin, y ya como que... Y se me lo decía, este hermano, mi hermano. Trata de auxiliar a la madre, pero el menor también emprende la persecución de este hermano. El de 22 sale corriendo de la casa y se tropieza y ahí le clava dos puñaladas al hermano, uno en la parte posterior y otro cerca al cuello. La fiscalía grabó el audio de la confesión de este matricida, pero también lo grabaron un poco en video. Con frialdad que cala los huesos, este contó cómo fue que saltó a atacar al hermano mayor, Edwin Chinimin Selly, de 22, cuando se vio descubierto. Se tiró, al fin, se resbaló, intentó correr por el derelo y se dio la vuelta. Sí, sí, sí. Y yo venía corriendo y yo me sé que ahí caí así. Yo me paré hasta que escuché, yo tenía la mano, ella tranquila, y de pronto me hicieron todas las manos. Yo le hice la mano y le presenté la mano también. Ya, ya. O sea, tú estás a correr, escuchas los gritos, vas a ver a tu mamá con su cuchillo, ¿no? Sí. Y tu hermano también. Yo le decía bien defendado. Ya, tu hermano también sale a ver qué es lo que ha pasado. Y según dices tú que te vas a estropezar y tú con el cuchillo lo has cortado. No, es que sí, ya está, no voy a estar estropezar. Estropezar y tú con el cuchillo lo has cortado. No, no es que no lo has cortado. Ya, pues ¿cómo? ¿Cómo es el cabo? ¿Ah? ¿Cómo es el caso? Él se trasvaló. Iba corriendo atrás de él. En el tranquilo, tranquilo. Ya. Él se dio la vuelta y como había hecho, como decía, estaba retrocediendo así hacia atrás. Yo como iba corriendo, me estropecé a través de esto. Yo venía aquí así y caí así. Y me paré el toque y me tranquilo. Y dijo, me soy de atrás ahí, mi hermano. El vecino no se hace la mano. Yo le hice la mano. Mi hermano también. Y mi hermano también. Y me hice un cuchillo, mi hermano se dio corriendo. Se vieron a un ser ataque. Y luego no se me quedaron. Un vecino que vio el ataque al hermano mayor logró llevárselo herido a un hospital. Sin imaginar que lo peor seguía ocurriendo dentro de esa casa, ahora en silencio. Doña Blanca Celia, en extremo debilitada con el primer ataque, había, sin embargo, logrado ponerse de pie. Después de que este menor le asestara un par de puñaladas a su hermano y lo dejara él tendido por un momento inmóvil, llegó a este lugar y al ver que la puerta no había sido cerrada del todo con una patada, la tira abajo y ve que detrás de la puerta su madre, que se había restablecido, cae nuevamente al piso. Es ahí cuando le asesta las 20 puñaladas finales. El rencor contenido de su último hijo no la mató de inmediato. La policía actuó rápido y llegó a los 10 minutos del hecho y hallaron a Doña Blanca con leves signos vitales. Y se la llevaron a una clínica, pero allí murió. Llega al lugar y efectivamente encuentra a la señora ya de cúbito dorsal, o sea, boca arriba. ¿Dónde? ¿Adentro? En su casa, dentro de su casa y al menor en la puerta de la casa. ¿Cómo estaba el menor? El menor estaba contrariado, desorbitado, estaba con manchas de sangre en el polo, en las medias, sin prever que había sido el autor. ¿No decía yo la he matado? No, no, no. Desde el inicio dijo que no, no. La hermana mayor, hija también de la mujer muerta, abraza al asesino al cual aún nadie acusa. Y en la casa, los tres cuchillos usados regados en la sala y en la puerta de la calle. En la entrada de la puerta, la mano de Doña Blanca tratando de huir. Y dentro, en paredes y puertas, los rastros de una auténtica batalla. Mi mamá me manda a verlo, él estaba en el negocio y mi hermana me manda a verlo, me dice, ¿Cómo vamos a ir al colegio a matricular? Yo me he ido, le he montado a mi hermano. Y él me ha quedado ahí en el negocio y después del rato llega mi hermano corriendo que la había montado. ¿Qué hermana? ¿El amor? Voy y ya le encuentro mi mamá tirada y me dijo, ¿Dónde está tu mamá? ¿En qué ambiente? Esta semana en Piura, nosotros estuvimos en la reconstrucción de los hechos y además, cuando ya la prensa limeña y la policía se había ido, fuimos testigos que pese a la prohibición de entrar y manipular la escena del crimen, los hermanos sacaron cosas del lugar como en una mudanza. Tratamos de preguntarles por qué lo hacían, pero en vez de denunciar al asesino, prefirieron el silencio. Quisiera saber la verdad qué cosa es lo que pasó, porque parece extraño que alguien no quiera hablar después de algo tan terrible que ha pasado. Edwin, solamente cuéntame qué pasó. Yo siempre he señalado que no hay crimen perfecto y en todo hecho donde no ha estado la policía, como sucede en los crímenes, las personas dejan una tarjeta de visita, le decimos, ¿no? En la mano de la oxisa se encuentran unos cabellos. Cabellos largos, no cortos como los que tienen hijos hombres, sino acaso una mujer. Un hijo menor tratando de no incriminar a una mujer en la misma escena del crimen. ¿Qué mujer vivía en esa casa o cerca a esa casa vinculada al atacante como para que éste la protegiese? Pero ahí no queda todo. Cuando él supuestamente dice que el cuchillo se le dobla, cuando le asistan las puñaladas en el cráneo, se le dobla el cuchillo y él dice que va a buscar otro cuchillo de la cocina. Pero ¿deja alguna mancha en el lugar donde estaban puestos los cuchillos o no? Bueno, nosotros no hemos encontrado manchas. Entonces, ¿cómo sacó los otros cuchillos? Eso está en investigación. Pero eso tampoco es todo. Pisadas de acaso una segunda mujer, marcas de manos en el cuerpo de la muerta que no son las manos del menor y otros detalles apuntan a otra persona de cabellos largos en donde todo pasó. Incluso hay pruebas, hay fotos en donde la cabeza de ella está estrellada contra la pared. Eso es producto de una fuerza que no sé si el chico de 16 años tiene la fuerza para hacer eso con una persona, porque la señora era mucho más grande que él. Mi olfato de 23 años, bueno, sí, yo estoy orientada a que es más de una persona. Más de una persona. ¿Qué pasó aquella mañana cuando murió doña Blanca Celí? Él dice, yo cuando le preguntaba a mí, dice, yo soy malvado. Yo la quería matar desde los 9 años. ¿La mató únicamente este precoz asesino, hijo de sus entrañas? ¿O acaso alguien más lo ayudó? Que la fiscalía haga su trabajo y llame a todos los posibles implicados. Y que haga justicia. ¿Le pides perdón a tu madre? ¿Le pides perdón a tu madre? ¿Le pides perdón a tu madre?